hola qué tal agentes soy zikli y esa semana en el análisis del profesor vamos a estar revisando a otro de los inquilinos nuevos que tenemos en nuestra liga de latinoamérica pero esta vez va a ser en el sur estoy hablando nada más y nada menos que sunset club que se enfrentaba con nueve zeta el todo violeta un viejo conocido ya por todos nosotros que quería sumar su primer punto y sunset que ya en su tercera partida quería encontrar una victoria más y quedar con una posibilidad mucho más real de clasificar en su primera temporada a los playoffs bueno desafortunadamente para ellos no se les dio y el todo violeta se quedó finalmente con el punto pero vamos a hacer un análisis bastante especial de esa partida que primero que todo vimos unos mapas que normalmente no se ven verá el icebox aparecer en el sur fue bastante especial y en esa partida pasaron cosas vamos a ver como dice el tomote dice el profesor siempre lo que no se debía hacer en una partida vamos a revisar bueno agentes como les mencionaba la partida que vamos a estar mirando fue este icebox entre nueve set y sunset el score estaba bastante bastante cerrado recordemos que fue el primer mapa de esta serie y bueno vamos a entrar en materia como pueden ver ambos equipos tenían un bike completo tenían simplemente todos los recursos que necesitan a nivel composiciones estaban bastante igualados quizás la única diferencia puede ser en la aparición del que yo por un lado y del otro lado están mucho más enfocados en un algo más agresivo con la jet sin embargo bueno creo que vamos a empezar a ver qué sucedía se prende la furia del cazador handling que logra un primer kill bastante importante y misu logra la segunda eliminación aparte teníamos control de la bomba del lado de nueve set aquí podemos ver que en el lobby debe ya estaba controlada sea un nuevo duelo aquí entre entre roche y misu que lo termina ganando el jugador de nueve set ubica la pared aquí bueno perdieron un poco el control de la spike que ya la tenían controlada pero también para lo hizo seguramente buscando sobrevivir y comprar tiempo para la ronda aquí como podemos ver que a los jugadores de sunset están bastante complicados es un cinco contra dos quedan rohan y jotin ya que tienen que recuperar la spike buscar eliminaciones plantar y aparte jugar en una ronda con muchísima inferioridad numérica vamos a ver cómo lo plantearon aquí incluso la 6 logra curar queda handling con toda su vida bueno si logra logra terminarla toda aquí un pequeño errorcito de parte de misu que buscando de pronto un poco más de agresividad cuando la ronda ya estaba tanto para ellos termina complicándola y aquí es donde quiero que empecemos a ver qué es lo que inevitablemente es un error del lado de nueve set y que les pudo costar la partida y creo que ellos en el momento obviamente se dieron cuenta de que habían hecho un error bastante garrafal por decirlo de alguna manera sobre todo porque bueno es una situación en la cual la ronda es casi imposible de perder entonces vamos a revisar tenían aquí la información el drone búho desde y gara logra incluso taguear a jotin ya jotin ya que tiene un operator tienen apenas recuperaron la spike están encerrados porque no pueden pasar a veces tratando de hacer tiempo poco a poco la ronda va avanzando y se les va complicando cada vez más recordemos que cuando estás defendiendo el tiempo es tu mejor aliado y finalmente si la ronda termina sin que todos estén eliminados gana el equipo de la defensa si quieren holdeando buscando cualquier tipo de error aquí inclusive la rotación de sotter se da logra llegar desde el lado de a se junta con sus compañeros en principal de b aquí nuevamente hay un poco de agresión pule que siguió tomando aún cuando tenía la información de que no estaban yendo a creo que pecó un poco de se engolosinó como usamos aquí el término con la jugada porque ya sabía que la jugada no era así queda el tipo ya está por debajo de los 15 segundos evidentemente la jugada es b y aquí es donde me quiero detener y hacer un análisis profundo de por qué 9z comete este tipo de errores en una partida tan determinante para ellos es un equipo que lo he visto jugarle de tú a tú a cru de tú a tú a leviatán y es la verdad y sorprendente para mí ver cometer un error de este tipo de a un equipo con tantos pergaminos como los 9z los voy a dejar miren el tiempo comenzar estamos en rojo es un 3 contra 2 están cantados los jugadores rivales y aquí la decisión de 9z está por alguna razón es tomar y jugar agresivos por intentar quitar las armas se entiende el razonamiento detrás pero no puedes arriesgar tu ronda solamente por buscar quitar las armas del equipo rival digo me entiendo en cierto punto pero tampoco entiendo esta decisión del lado de handling aquí cuando ya quedan menos de seis segundos asomarse a buscar nuevamente un kill en la cual la ronda que estaba totalmente perdida para sunset súbitamente cambió y en el último segundo la terminaron ganando en un 2 contra 4 sin tener que plantar la spike evidentemente seguramente los chicos de 9z luego aquí tuvieron una pausa táctica y hablaron al respecto pero bueno creo que es un detalle importante que no podemos obviar de qué es lo que no toca hacer en una partida aquí el aliado el defensor es el tiempo simplemente nos escondemos sobrevivimos y con que uno del equipo de 9z se quede vivo ya gana la ronda espero que les haya gustado chicos por favor no se pierdan todos los adelantos que estamos trayendo para ustedes el contenido está súper interesante nos vemos la próxima vez en el profesor abajo les dejamos las redes sociales de valorant un abrazo enorme chau chau